Del 8 al 10 de junio se estará llevando a cabo la versión número 12 del Chicamocha Canyon Race, competencia que reúne a los mejores atletas del trail running del mundo. Ya todo se encuentra listo para dar inicio a uno de los eventos de trail running más importantes del país y de Sudamérica. Se trata del Chicamocha Canyon Race que llegará a su edición número 12 y que congregará a miles de aficionados por esta disciplina, quienes podrán demostrar todo su potencial en el atletismo y deleitarse de los maravillosos paisajes que ofrece la provincia de Guanenta. Del 7 al 10 de junio vamos a tener la versión número 12, vamos a tener alrededor de mil corredores en las diferentes distancias, adicional de unos 2 mil espectadores, familiares, acompañantes que estamos esperando que nos visiten en San Gil y en la región. Este año nuevamente estamos con el circuito latinoamericano que el ganador de la carrera de Panamá que hubo hace 20 días, el hombre y la mujer vienen a correr a Chicamocha y los ganadores, el hombre y la mujer de la distancia de maratón, o sea los 45 kilómetros se van a correr con tiquetes aéreos, hospedaje, alimentación, con todo a Chile también a final de junio. Entonces esa distancia va a estar súper reñida porque todos quieren ese premio, además tenemos corredores de más de 28 nacionalidades y este año tenemos una nueva categoría que es la categoría de caminantes, es para realizar la distancia de media maratón que es desde Jordán hasta Barichara, pero pues apta como para todas las personas que quieren conocer el cañón pero que no se le medían todavía como hacerlo de forma competitiva, ellos irán con unos guías acompañándolos y pues dándoles toda la información para que hagan una caminata muy bonita y conozcan el cañón también. Serán 10 municipios de la región por donde se llevará a cabo esta competencia, saliendo desde San Gil y recorriendo vías urbanas, rurales y el majestuoso cañón del Chicamocha. Quiero de paso hacerle la invitación a todos los espectadores de los municipios por los que recorremos en la carrera para que estén pendientes, estén allá apoyando a los corredores este sábado y este domingo 7 y 8 de junio para que cuando vean también algunas señalizaciones como son unas cintas naranjas o reflectivas en los árboles o en algunas cercas, por favor no las quiten y las dejen ahí porque son la señalización para los corredores. ¿Por dónde vamos a estar pasando? Entonces vamos a estar iniciando en San Gil el día sábado a las 8 de la mañana de ahí vamos para Curití, pasamos por la vereda La Guada que es de Aratoca, bajamos al municipio de Cepitá pasando por San Miguel, subimos al Parque del Chicamocha, de ahí pasan para Jordán, pasan para Villanueva, Barichara, Guane hacia el otro lado que van los corredores de 100 millas, van por Galán, La Fuente, luego van a Cabrera y finalmente terminan allí en las antenas de San Gil para llegar a la meta San Gil. Esta competencia cuenta con las categorías de Media Maratón 23 kilómetros, Maratón Joya 45 kilómetros, la Ultra 80 kilómetros y la Prueba Reina que corresponde a 100 millas. Nosotros cuando iniciamos en el 2013 la primera competencia fue alrededor de 250 corredores de diferentes partes igual del país, incluso de San Gil había tal vez uno, dos, tres máximos corredores. En este momento pues ya vamos llegando a los mil corredores y diferentes actividades que se han realizado por ejemplo en esta ocasión también tendremos nuevamente un streaming todo el tiempo de lo que va a ser el recorrido vamos a estar haciendo reportes desde San Gil y desde los diferentes puntos. Adicional en la página web nosotros tenemos un sistema con el que cada espectador puede ver por cuáles puestos de control ya pasaron los corredores, a qué hora, en qué posición, o sea pueden hacerle un seguimiento muy completo a todos los corredores y saber con eso también a qué hora estarán llegando a las metas. Algunas veces ellos pues obviamente van con su celular guardado y no se están comunicando para saber a qué hora llegan y con eso ya tienen un tiempo estimado y saber cómo va la competencia la pueden visualizar desde cualquier parte del mundo. El chica Mochancano Rey cuenta con el reconocimiento y aval de grandes portales deportivos en el mundo que les permite a los competidores sumar puntos en el ranking internacional del atletismo.